Le estábamos hablando de un video, de pronto pues llegó esta situación, pero antes de que comencemos, antes de que le presente yo este video, tengo que volver a hacerle la advertencia. Es muy, muy importante que el video que le vamos a presentar a continuación es extremadamente ofensivo. Le pido a usted que tenga la discreción suficiente para poder revisar lo que dice esta señora. Una señora que cae en el estereotipo y el cliché de lo que hoy en día se conoce como la tía panista del WhatsApp. Una persona, vamos, un personaje que se define como pues aquel ignorante que toma todo directamente del WhatsApp, de noticias falsas que circulan en WhatsApp, que es muy clasista, que es muy racista, que es muy ignorante y que por sobre todo, bueno, tiene ideas que comulgan más con la ultraderecha. Vamos a poner con la aclaración también de que la aprobación de la reforma judicial viene tras años de lucha y muchos meses de discusión. En primer lugar, esa reforma judicial fue propuesta en febrero de este año, ya hace tiempo, en febrero de este año, después de un largo clamor por parte del pueblo debido a la serie de irregularidades que existen precisamente en el Poder Judicial. Y hubo durante todos estos meses una serie de foros en los que la gente participó, en los que precisamente miembros del Poder Judicial participaron ante esta, la inminente reforma judicial. Se convierte en inminente luego de que, señoras y señores, usted que nos ve y que nos escucha, no solo votó por la presidenta de México, por gobernadoras y gobernadores, por presidentes municipales y por, pues vamos, diversas autoridades, sino que también votó por sus legisladores tanto a nivel federal como a nivel local. Con esto, después de escuchar usted la solicitud de que exista una reforma constitucional que solamente podría conformarse con dos tercios de mayoría en nuestros congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, usted, el 2 de junio, votó para que eso fuera una realidad, para que Morena y sus aliados, quienes están detrás de la aprobación de esta reforma judicial, pudieran, pues tener esos dos tercios de mayoría y así imponer una reforma constitucional. Fue usted que nos ve y que nos escucha, después de un largo camino que hemos recorrido juntos aquí en Sin Censura y del que estoy muy orgulloso aquí con usted. Un largo camino de espíritu crítico, un largo camino de informarse, de no creernos ni a nosotros, de levantar la voz, de despertar, de abrir los ojos, después de que los mexicanos vivimos, pues, enfrentados a la ignorancia, pues, enfrentados a que nos aplastaran desde las élites. Y un día, gracias a la información, gracias al Internet y gracias a las redes sociales, que son un arma de doble filo, conseguimos despertar, politizarnos y decidir nuestro propio destino. Pero, esos que están en las élites y la gente que comulga con sus ideas desde la ultraderecha, creen que seguimos siendo ignorantes, nos consideran tontos. Y esa es una de las frases que más resuenan por parte del presidente López Obrador. Más allá de, por el bien de todos primero a los pobres, o la libertad no se implora, sino que se conquista, creo que la frase que debe quedar siempre en nuestra conciencia aportada por alguien como el presidente López Obrador es esa. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Él utiliza la palabra tonto. La verdadera palabra que se utiliza para esta frase es pendejo. Pendejo, el que piensa que el pueblo es pendejo. Lo hemos demostrado tantas y tantas veces. Y, pues, mediante este estudio que hemos tenido, esta politización de la que estamos tan orgullosos, le insisto a usted, hemos conseguido muchas cosas que no pueden aceptar los conservadores. Nos siguen mirando para abajo, nos siguen subestimando y, de todos modos, después de ofendernos, después de escupirnos en la cara, nos vuelven a pedir nuestro voto. Bueno, le voy a presentar yo a usted un video muy inflamatorio, muy indignante, de una señora que lo ofende a usted, nos ofende a todos, por estar de acuerdo con la reforma judicial, que dice que no leemos cuando somos nosotros los que sí la leímos, los que le pedimos a ellos que lean en la minuta, la iniciativa de propuesta de ley, para que se den cuenta que los que están mal, los ignorantes, son ellos. Lo platicamos con mucho gusto y le voy a dar una reflexión que no viene tanto de nosotros, sino de usted en las redes sociales. Pero primero, escuchemos este energúmena. Me dueles, México. Me dueles. México, RIP. Que en paz descanse México. El día de hoy, ya cualquier albañil te puede tocar de juez. En cualquier momento, ya cualquiera puede ser juez. Ya tú, yo, todos podemos ser jueces. Albañiles, barrenderos, todos pueden ser jueces. Qué tristeza de veras por los morenacos que estén haciendo tantas cosas horribles por la independencia judicial. Qué triste que en septiembre México pierda su independencia. Se van a ir los inversionistas. Y eso pasa por no leer las leyes. Eso pasa por andar viendo ahí la casa de los famosos. No sean corrientes. Qué horror, qué horror. Eso te mereces. Pueblo de México. Eso te mereces. Y hoy por hoy somos más la oposición digna que si estudiamos y que si nos fuimos al extranjero a estudiar. De verdad, yo no sé si esta es una broma, si esto fue un sketch, pero está circulando en muchos espacios, en muchas redes sociales. Y a mí me pareció extremadamente ofensivo porque más bien son ellos los que no han leído la minuta, no han leído la propuesta de ley. La misma senadora Andrea Chávez se los echó en cara a muchos de sus compañeros senadores y diputados que dijeron la verdad. Pues que no, no lo hemos leído en la propuesta de ley. Queda muy claro, extremadamente claro que no cualquiera puede ser juez, magistrado o ministro. Hace ratito una señora troll, si es que es una señora, me ofendía ahí diciéndome que yo abogado no soy porque título no tengo. Pues efectivamente lo que estaba diciendo, abogado yo no soy porque no tengo título. Tengo mi título y cédula profesional como periodista. Ahora, estudié derecho, pero no tengo mi título como abogado, por lo cual no soy abogado y no podría ser juez. Según esta loquita desquiciada que acabo de usted ver y escuchar, cualquiera, no solamente yo, cualquiera podría ser juez. Y es una mentira. Está en la minuta que no leyeron ellos, que no pasa de 44 hojas, dependiendo de su navegador, pero no pasa de 44 hojas. Mínimo se tiene que ser licenciado en derecho, tener su cédula profesional y una serie de requisitos impresionantes que nos dejan muy, muy claro que efectivamente no cualquiera puede ser abogado. Y además es una esto de que están perdiendo las inversiones. Es una ridiculeza. Ayer llegó Target a México. Después de muchos años, la compañía esta, la marca o compañía de cadena de tiendas departamentales que a tanto le gusta a la gente aquí en Estados Unidos llegó a México. Yo no sé de verdad. No sacan esto de que estamos perdiendo la inversión. Si hasta llegó Target, se está recuperando el peso frente al dólar. Ahorita le vamos a dar más datos económicos de lo que ha estado resurgiendo por ahí. De hecho, déjenme ver, porque de una vez va a dar la pena que le vaya yo contando estos datos económicos. Se fortaleció la bolsa mexicana de valores. Tantas y tantas cosas que pues dejan evidenciado que lo único que tienen estos personajes es odio e ignorancia. Y ayer me encontraba con este. Con este pensamiento. Déjenme ver si se lo puedo retomar. Lo tenía aquí hace tiempo, pero un pensamiento en redes sociales que me pareció extremadamente fuerte, puntual de alguien que bueno, pues déjenme ver si me sale por ahí. La verdad es que esto es muy importante que lo podamos compartir con usted aquí en Sin Censores. Estoy viendo si sí está por ahí. Es que fue una respuesta que pues se le da a las a este tipo de. De planteamientos lo tenía, pues se me fue. Era un mensaje que daba la pues la gente desde las redes sociales y ni siquiera identificándose con un nombre y un apellido, pero me pareció muy, muy puntual. Déjenme ver si se lo puedo retomar. Me da tristeza no haberlo, no haberlo encontrado por ahí, hombre. Le voy a preguntar en lo que en lo que se lo encuentro a don David. David, ¿qué opina de este tipo de ideas? ¿Qué opina de que pues haya personas que hablen así en sus grupos sociales, en sus círculos, que así se muevan en el Facebook, en el Twitter y en WhatsApp? ¿Qué opina usted, don David? Pues mi estimado Toño, yo creo que más que nada es un sketch. Yo la verdad siento que lo hacen a propósito para agarrar este likes, para agarrar vistas. No creo que sea real. Yo pienso que es más que nada. Pues porque eso es lo que buscan, ¿no? Quieren protagonismo y la verdad no, no creo que sea real lo que está diciendo, que lo piense en verdad. Así como un estilo Poncho Gutiérrez, que le mandamos un fuerte saludo, que es muy sarcástico y hace ahí hasta se tomó la foto. Pues ya sabes, con Reinaide y todo nomás para hacerles burla. Entonces yo creo, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Esa es mi opinión, como dicen por ahí. Pero bueno, aquí andamos. Saludos, saludos. Gracias a las más de 10.500 personas que están conectadas. Y de hecho, mientras tanto, también quiero agradecerle a la gente que nos ha mandado superchats. De hecho, ya nos mandaron algunos. Así que vamos a agradecerles. Alfredo Yepis nos manda cinco dolarotes. Una super etiqueta. Muchísimas gracias. Al igual que Lin Lara, Lin Dira, Lin Dira nos manda cinco dolarotes. Dice super sticker. Y también, por supuesto, a nuestro queridísimo Porfirio Vásquez, que nos manda 20 dolarotes. Una super etiqueta. Como dice mi estimado Toño, todos los días nos anda enviando por ahí. Así que muchísimas, muchísimas gracias a toda la audiencia, a toda la gente que nos apoya siempre, que no nos deja de la mano y, pues, ya, pues, ahorita en un ratito más van a empezar a llegar también los invitados de lujo. Así que esto se va a poner bueno, bueno. No se lo debe de perder. Denle el dedito arriba al me gusta, like, comparta, comparta las transmisiones. Ya saben que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales. Si aún no lo ha hecho, para que le caiga, se suscriba, se mantenga en sintonía y no se pierda las noticias. Por supuesto, con mi estimado amigo Antonio Ruiz y, pues, vamos a seguir con más, con más noticias, porque noticias sobran con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Muchas gracias, don David. Le pido al equipo que nos da. A mí no le pude encontrar este mensaje.